En la Fundación estamos trabajando por la comunidad para el desarrollo económico y social de los jóvenes para poder transformar su vida de alguna u otra manera a través del país. Mi experiencia acá en el programa ha sido muy enriquecedora. Me han incentivado lo que es el liderazgo y el trabajo en equipo. Yo antes era muy penosa, tímida, pero creo que aquí en la Fundación me ha abierto un poco, he conocido más gente. Siento que he demostrado todo lo que yo tengo guardado, lo que tenía guardado. Pienso seguir adelante con mis sueños, que es bailar. El aprendizaje que he tenido en vivo bailando me ha cambiado mucho. Y de hecho ha sembrado en mí esa esperanza de poder salir adelante por medio del baile. En estos meses de trabajo hemos logrado que dos comunidades que antes eran enemigas encuentren espacios comunes en la danza y en los emprendimientos culturales. ¡Gracias!